Hola, espero que se encuentren muy bendecidos. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Sabías que San Miguel Arcángel es uno de los personajes más poderosos y reverenciados en la Biblia? En este vídeo exploraremos su historia, sus hazañas y su origen bíblico. Acompáñanos. San Miguel Arcángel, cuyo nombre significa, quien como Dios, es uno de los arcángeles más importantes en la tradición judeocristiana. Conocido por su papel como protector y guerrero, San Miguel ha sido venerado durante siglos. Pero, ¿quién es realmente San Miguel y cuál es su origen bíblico? Descubramos su historia. San Miguel Arcángel aparece en varias partes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el libro de Daniel, Daniel 10, 13, 21 y 12, 1, San Miguel es mencionado como el gran príncipe que protege al pueblo de Israel. Su rol como defensor de los hijos de Dios es evidente en estos pasajes. En el Nuevo Testamento, en la Carta de Judas, se describe un enfrentamiento entre San Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Este episodio resalta su papel como un luchador contra las fuerzas del mal. Sin embargo, es en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 12, donde San Miguel realiza su hazaña más destacada, la batalla en el cielo contra el dragón, es decir, Satanás, y sus ángeles. Miguel y sus ángeles prevalecen, arrojando al diablo y sus seguidores a la tierra. Daniel 10, 13, 21, en estos versículos, se menciona que Miguel ayuda al ángel enviado a Daniel, que había sido detenido por el príncipe del reino de Persia durante veintiún días. Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Daniel 12, 1, aquí, Miguel se describe como el gran príncipe que se levanta para defender al pueblo de Dios en tiempos de angustia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Judas 1, este versículo narra un enfrentamiento entre Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Apocalipsis 12, 7, en este pasaje, Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás, y sus ángeles, y prevalecen, expulsándolos del cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Estas intervenciones destacan el papel de San Miguel como defensor del pueblo de Dios y guerrero contra las fuerzas del mal. Su presencia en estos pasajes subraya su importancia en la lucha espiritual. El nombre, Miguel, significa, quien como Dios, y refleja su misión de defender la soberanía y la gloria de Dios. San Miguel es considerado el líder de los ejércitos celestiales y un símbolo de justicia y protección. En la iconografía cristiana, a menudo se le representa con una espada o una lanza, venciendo al dragón o al demonio bajo sus pies, simbolizando la victoria del bien sobre el mal. La historia de San Miguel Arcángel nos enseña sobre la importancia de la fidelidad y la defensa de la justicia divina. Su ejemplo nos inspira a ser valientes en nuestra fe y a confiar en la protección de Dios contra el mal. En nuestras propias batallas espirituales podemos recordar que no estamos solos, sino que contamos con la intercesión y la ayuda de poderosos defensores celestiales como San Miguel. San Miguel Arcángel, defensor del cielo y de los fieles, nos ofrece un poderoso ejemplo de valentía y fidelidad a Dios. A través de su historia y su misión podemos encontrar inspiración para nuestras propias vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las escrituras. Si te ha gustado el video, dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre figuras bíblicas y temas espirituales. Nos vemos pronto.